Rima tú, si puedes ser tú, sí, puedes ser tú. Aquí empieza Show de Rimas, un programa por y para la poesía, donde hasta tú mismo, si te curras bien tus poemas, te puedes venir aquí y demostrarnos todo tu talento. Como los dos poetas que hoy nos acompañan en plató, en primer lugar, un tal Diego Mataruco, va a interpretar durante 10 minutos sus poemas a pie de micro, sin más atrezo que su voz, con el don de la palabra, únicamente con eso. Después nos hablará de su nuevo libro, Soliloquios de Loco, un libro que ha visto la luz tras una campaña de crowdfunding que ha durado 40 intensos y exitosos días. Y, en segundo lugar, daremos paso a nuestro segundo poeta invitado, Luis García, perteneciente al grupo de poesía en Sidecar, un poeta que se autodenomina como brumelista y felizpocólogo, que esto viene a ser un poco relacionado con el dandismo y sus poemas te pueden molestar, chirriar como un violín desafinado o se pueden ajustar como un buen traje de etiqueta y quedar bastante bien. Y para finalizar, daremos paso a nuestra agenda de poesía, en la que haremos una introducción a varios eventos de poesía que se van a celebrar en Madrid. Así que, sin más preámbulos, damos paso a un tal Diego Mataruco, rimando libras con su nuevo libro, Soliloquios de Loco, permanecer atentos y sorprendidos. Bienvenidos, bienvenidos a otro encuentro auténtico y especial. Hoy estamos de enhorabuena porque tenemos con nosotros a nuestro gran poeta, joven todavía, pero con muchísima trayectoria, un montón de giras a sus espaldas, miles de premios, homenajes, admiradores, admiradores, admiradoras sobre todo. Sin embargo, el público más joven todavía no conoce bien a el poeta. Cuéntanos, ¿cómo te presentarías? Sí, soy el poeta top. Sí, cada vez que recito, lo peto a tope. Compito en Poetris Lam, una competencia de poetas, y a mi pesar mis versos a todos competen. Y computo tantos puntos que nadie ni siquiera me empata. Mis versos, oh, mis versos son como una gran, como una gran compota, o como, 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 como esputos al viento. Yo te espeto unos cuantos versos y seguro te pongo la tapa. Además, llevo el logotipo del tipo que liga con muchas tipas. Y a los legos que me envidian, yo les, les contaré las etapas. Mira, si yo, yo me topo con una tipa y la llevo a comer tapas. Y a veces con decir solo, no sé, estepa, ya su estupor se destapa. Si no, engolo la voz para mostrar mis mejores galas, y ahí mismo le hago un halago que brille cual luz de bengala. Si aún así me ve vano y la enarbo y no le doy ganas, infalible, le invito unos buenos vinos y así la llevo al Nirvana. Soy el poeta top, pero no, mejor que decir es hacer, a ver, a ver, sí, sí, tú, venga, Parque, venga, no, no tengas miedo, venga. Yo solo quería decirte, te puedes sentar ahí, se avisa, si quieres. ¿Cómo te llamas? Leire. Bueno, con Leire no tengo nada, pero mira, me gustas. Sí, me gustas, y no solo porque me gusta tu figura, yo te figuro en mis horas. No, 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 me gustas porque me gustan tus gestos y lo que en mí gestas y me gustas, bueno, aunque yo te sea indigesto o te quede angosto, me gustas como le gusta, por ejemplo, la langosta a quien no la ha privado, no la ha probado y se la han privado, como le gusta el calor de agosto a quien circulan círculos por el círculo polar ártico. Me gustas, sí me gustas, te ajustas a mi gusto y en mi gusto no te gastas, me gustas y quisiera degustarte y degustarte y degustarte y gustarte, claro. Venga, unos aplausitos para eso. Gracias. Soy, y para mí también, porque soy el poeta top, soy el poeta top y lo pepo a tope cuando recito, soy el poeta top y encima de todo, eh, tengo rifitos. Sí, sí, soy un fenómeno de tipo, miren como lo muestra mi fenotipo, ¿no? Y cuando el genotipo de mi genio estudien, harán de mí un prototipo, harán mi dagarrotipo, seré un gran arquetipo, me escucharán. Hay estéreo, ¿eh? Sí, como estéreo, como seré como un estereotipo, ¿no? Y es que irrigaré tanto arte y arraigaré tanto en la gente que cuando yo muera, en mis sepelios se pelearán pelearán por acercarse a mi tumba, se tumbarán a mi lado, me regarán con su llanto, me rogarán que esté vivo, quedará sin habla mi pueblo y habrá tanto público ese día que comprarán por fin mi libro. Y es que soy el poeta top, y lo peto a tope cuando recito, soy el poeta top y encima de todo, eh, tengo rifitos, ¿no? Doctor, doctor, tengo un problema. Doctor, mire, yo como, pero que sí que como, y no entiendo como, Si comer es lo natural, de pronto se hizo problema que como, doctor. Sí, ya se me va a decir que no es malo que coma, ¿no? Si no, como, como. Bueno, doctor, por eso yo quiero que me diga por qué como, como, como. Si sé que son malos, ¿por qué sigo comiendo alimentos refinados? Alimentos que ya están finados, alimentos enlatados, enlutados, y no he cesado los alimentos procesados. ¿Qué es? Pensemos, ¿qué es? Que se precisa un preciso proceso del seso para controlar todo eso, ¿no? Ah, somos presos de la prisa, doctor, ¿no? ¿Por qué tanta prisa, no? Pero, ¿a qué precio? A veces, yo pienso, a veces compro sin importarme el precio, comida a la que no le tengo real aprecio. Compro con prisa, como con prisa. Doctor, ¿cómo le pongo una compresa a eso? Si sé que conviene una dieta variada, ¿por qué no la sigo? Pero a ver, ¿qué estoy? ¿Averillado? ¿En qué vereda me encuentro? Si virado me quiero, ¿por qué estoy varado? Varado, ay, en comer siempre lo mismo, lo mismo, me tiene como ensimismado. Lo mismo, mismo, ¿qué pega con mismo? A ver, mismo... Mecanismo. Mecanismo. Lo mismo es como un mecanismo en mí mismo, que se me hizo como un miasma, que no sé si yo mismo he creado, doctor. Ay, doctor, lo mismo, ¿qué es lo mismo? A ver, mire, mire, se reduce a poquitas palabras, mire, dulce, grasoso, salado. Bueno, ay, llego a comerlo en muy alto grado, mire, a niveles quizás ni igualados. ¿Cómo, cómo, 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 cómo un toro? Hasta que me atoro, como el viento, hasta que reviento, ¿cómo? Y luego me carcomo a la cabeza preguntándome por qué, ¿cómo, cómo, cómo? A ver, si sé que es bueno, doctor, comer fruta, ¿no? La fruta es buena. Entonces, ¿por qué no disfruto la fruta? Y si lo frito, doctor, ¿por qué las salas manzanas no me atraen? Y si el parmezano y el tocino. Y yo, mire, yo me siento a la mesa, ¿no? Me hago mil promesas, pero yo termino comiendo milanesas y hamburguesas. ¿Por qué a todo le pongo mayonesa y me encanta la salsa bolognese, doctor? Doctor, yo estoy mal. Digo frases, 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 y pienso como fresas, ¿no? Con nata. Veo un bizcocho y como que bizco me quedo. ¿Por qué sueño con uvas llenas de avellanas, con bombones bien buenos, con churros? Churros a chorros. Sé que hay que tener cautela con la Nutella, ¿no? Pero, ¿qué va a ser? Mire, mi corazón late, late ahí cuando huelo chocolate. Algunos quisieran casarse y tener hijos. Oye, ¿por qué a mi lado quiero helado? Pero usted me dirá, bueno, coma bien, ¿no? Coma bien, pare. Y ya, pero... Pero, ese es el pero, 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 pero yo no paro. A todo le hallo peros. Hasta las pobres peras. Que son puras y depuran. Si me apuran, no dan lo que yo espero, ¿no? Es que, doctor, yo no sé por qué en todo hallo reparos. Mire, otro ejemplo, yo siempre quise ser como rapero, ¿no? Pero, aunque yo bailara y me rapara, si seguiría pareciendo a un ropero, ¿no le parece? Si hasta las piezas dentarias se me caen, ya no sé, no sé si por lo que como, por esta vida sedentaria en la que vivimos, ¿no? Es que tan hinchado y hinchido termino al comer que a veces planchado quedo. Y no estoy muy en forma, ¿no? En forma, no... A ver, pensemos. Si no estamos en forma, ¿qué estamos? Enfermos. Estamos enfermos por necesitar una reforma. ¿Qué es estar en forma? Es ajustarse a la norma, es poder entrar en la horma que se nos informa. Doctor, ¿cómo? ¿Y cómo, cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ese poeta! ¡Excepcional! ¡Ese! ¡Qué preguntas de gran calado, ¿no? ¡Qué preguntas profundas! ¿Por qué? ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Excepcional! Para finalizar, es fabuloso, oso, oso, algo con oso más. ¡Grandioso! ¡Grandioso! ¡Oh, oh, oh, oh! Para finalizar, querido poeta, quisiéramos saber de tu boca, sí, de la boca de él, poeta, su mirada al propósito del delicado momento que estamos viviendo, ¿no? Sí, ¿cómo no? Miren, yo les explico, yo te explico lo que pasa con España. A ti también te lo explico, mira. España se despeña. Sí, sí, que España se despeña. ¿No? ¿Sí? Y la peña, a ver la peña, la peña de España, ¿qué hace? Se apaña. Se apaña, ¿algo más? ¿Alguien ahí de afuera que se les ocurra algo? España se... Se engaña. Muy bien. España se engaña, se apaña, se apaña, bueno, se apaña como puede, ¿no? Y la pobre España, la pobre España, y bueno, se despeña. Y los señores de la patria, oh, los señores patria, ¿qué pega con patria? A ver, patria. Patria, patrañas, ¿no? Los señores de la patria con patrañas acompañan sus campañas. A ver, ¿por qué estimas que estamos así? No estimas que... Porque no le damos... Porque le damos demasiado a la caña. A la caña. España no es mucho la caña, ¿no? Es mucho la caña. O la caña. España es la caña, será la caña. O España la caña. Bueno, lo decimos en coña. Caña, coña, España, la caña, no sé. O la política, ¿no? La política medio paleolítica, ¿no? No es la que vivimos. Yo me pregunto, ¿eh? Eso, la nuestra. Es extraña. Es extraña la peña de España. Es extraña la peña. Es... Claro, es una política paleolítica, pensemoslo bien. Una paleolítica que viene a nos apalea, nos apulea con sus poleas. No da pelea, ni palea los problemas de la gente, ¿no? Paleolítica. 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 Así están las necesidades de la gente, ¿no? Las necesidades de la gente. Gente con... ¿En manos de quién? A ver, de las necesidades de los dirigentes, ¿no? De esta clase... Uy, mira, mira, mira. De esta clase dirigente que no dirige gente. Que no son como los indigentes. No son como los indigentes. Fíjate, no dirige... Dirige, no, digiere gente, ¿no? Digiere gente. Claro. Gente más gente, como tú lo has dicho, ¿no? En estado indigente, ¿no? Venia de España. Venia de España. Seamos inteligentes. Si sabemos que es urgente cambiar el estado vigente, no seamos agentes de este gobierno negli. Diligente. No seamos índul. No, no seamos índul. Seamos exí. Insur. Intransí. Con la clase de... Y es que necesitamos... 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 Gente. Gente, 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 gente con ideas divergentes. Pero con ansias. Con ver gente. Gente, gente, gente. Energente. Para regentar un país con humanos referentes. Un país y una sociedad diferente, diferente. Con su gente, ¿o no? Perdón, ¿qué le pasa? A ver, ¿qué le pasa y le pesa a España? ¿Qué le pasa y le pesa a toda la sociedad? Yo, yo me niego a creer que la sociedad encuentra su saciedad en la suciedad. No nos faltan socios. Socios con seso, ¿no? Más que socios ociosos. Socios activos. Más que activistas, arrevistas, incongruentes, congresistas y progresistas, narcisistas, algo más. Istas, istas, istas. Maquinistas. Maquinistas. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pesa? ¿Qué es el tal capital? El tal capital, capital que nos decapita, que se mete ahí en nuestro epitelio, en nuestro hueso occipital. Mientras el Buda de la vida sea el dinero, yo creo que mal vamos o no han visto la vasta neurosis colectiva que recolectamos a diario. Alumnos, ¿cuál es nuestra neurosis? Alumnos, ¿cuál es nuestra neurosis? Neurosis es él. Lo dice la propia palabra, como hablábamos aquí hoy. Las respuestas están en las palabras mismas, queridos. Nuestra neurosis es él. Neurosis es él. Nuestra neurosis es él. Nuestra neurosis es él. Nuestra neurosis es él. Neuro-eurosis es él. Neurosis es él. Neurosis. Gracias, por allí. ¡Es el euro! ¡Es el euro! Cuando nuestras neuroras instauran. Horas y horas y horas en aras de euros y euros y euros, ¿no? No pareciera que el euro, el euro es nuestro aura. No, no es cuestión de saber si el euro está en su aurora o en su hora final, ¿no? No es el euro el que nos dará aire. El euro, a ver, más que aire, ¿qué provoca? Ira. Y hiere. Nuestro ahora no es el euro. Nuestro ahora es airear nuestras áreas y arar en nosotros nuestro oro. Por eso, España, España que te despeñas, ya no más paños. Alza los puños y muestra tus uñas. Empuña tu empeño, tus sueños, tus años. Haz tus hazañas. Y ole. Bravo. Bravo, Diego. ¿Cómo estáis? Gracias por invitarme a jugar un poco con las palabras. No se nota apenas que has actuado por ahí en jams y te has movido por escenarios. No se nota, ¿no? Bueno. Yo realmente esto era imaginable hace dos años, tres años. Era inimaginable. En que yo en Argentina no me dedicaba a esto. Recién ahora estoy animándome a jugar, a tomar esto como un espacio de juego, de exploración, búsqueda. Busco los sonidos en las palabras, los sonidos de la música. Me gusta combinar disciplinas. Bueno, un poco de cada cosa. O sea, que ahí ha habido un punto de inflexión en tu venida aquí a Madrid desde Argentina. Ahí estabas como... Sí, sí, punto de inflexión. Aislado y aquí te has abierto al público, ¿no? Nunca lo has dicho mejor. Sí. Muy bien. Estaba muy aislado allí en Argentina, con la cabeza por otros lados y coincidió este momento de venirme a España con un momento también de abrirme a la expresión, abrirme a la gente y sacar cosas que estaban ahí dentro. Y aquí en Madrid has encontrado un circuito interesante, ¿no? Sobre todo en el tema de jams. Muchísima, muchísima gente interesante. Durante un tiempo pensaba, en otro momento de mi vida pensaba, estaba como más... una visión más negativa del mundo, del hombre. Cuando vine aquí encontré tanta gente linda y decía, no puede ser que tenga tanta suerte yo solo, ¿no? Es que no, es que el mundo está lleno de mucha más gente linda de lo que yo suponía. Realmente me encontré con un circuito muy interesante, tanto a nivel poesía como a nivel humano. Bueno, y sí, primero empecé moviéndome por el circuito de las jams de poesía, después empecé a ir jams de música también, que incluían también música de poesía, y después ya explorando por mi cuenta e ir buscando otras maneras de expresión. Y ya armando una pequeña obra. Bueno, me imagino que has ganado varias finales de la Poetry Slam, que para quien no lo sepa, son jams de poesía que se organizan por muchas provincias de España, como Santander, recientemente en Córdoba, también en Europa. Y bueno, es parte de tu trabajo también que estés ganando cada vez más adeptos. Bueno, eso es muy relativo, pero bueno, ya te digo, yo me tomo la mofa. Y fieles seguidores. Bueno, bueno, es muy relativo, pero sí que gané algunos, perdí muchos más de los que gané. No, 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 bueno. Pero esto es totalmente aleatorio, yo lo tomo como un juego más, a veces salgo, muchas veces salí primero, y otras, tantas salí último, incluso con la misma poesía con la que salí primero. Entonces, te imaginas que yo no me puedo creer ni el mejor ni el peor. Esto solamente es tratar de pasársela bien, bueno, al menos así lo veo yo. Y en general, si se la pasa bien uno, el otro también se la pasa bien. Bueno, o al menos, si trata de sentir el texto de lo que está escribiendo, y trata de decirlo con la mayor veracidad posible, probable que también el público les llegue eso. Y bueno, un poco por ahí viene este libro que tengo entre mis hermanos, Soliloquios de Loco, que ha llegado a este formato libro, pero mucha gente se extrañará de dónde proviene este libro, porque en realidad es como una especie de bola que se ha ido generando a partir de que tú aterrizas aquí en Madrid, esto que nos has estado contando, y ha surgido un poco como por arte de magia, ¿no? Con el apoyo... De muchísima gente. De muchísima gente, tanto afectivo como al fin y al cabo... Sí, sí, monetario también. De... monetario recaudatorio, porque ha surgido de una campaña de crowdfunding... Sí, sí. ...que duró 40 días, ¿no? Entonces es como que todo encaja perfectamente, porque a alguien que le expliques que este libro no te le ha editado una editorial, digamos, de renombre, pero bueno, entendiendo un poco tu situación, se entiende como algo que encaja perfectamente, ¿no? Que haya surgido así, ¿no? Sí, ha surgido así, y bueno, estoy muy contento con el libro. Fueron muchos... Es una recuperación de... Es la primera vez que edito algo, y es una recuperación de todas las cosas que tengo por ahí escritas. De todas no, dejé más de la mitad fuera, pero bueno, hice una selección interesante. Ahí hay prosa, hay verso, hay cosas que son en diálogo. Siempre siguiendo este recurso del juego con el sonido de las palabras, la aliteración, la cacofonía, o cómo se la llame, poesía secas o poesía sonora. La etiqueta mucho no importa. Si te acatas... No eres amigo de las etiquetas. No, no, si no te acates etiquetas, no te acotes. No te acotes. Por ahí tengo una poesía que habla de eso. El libro habla así mucho de las hambres, de las hembras y de los hombres, de las cosas que nos mueven en la vida. Y bueno, está todo mi mundo interno ahí. Hay algunas cosas que son más para leer, y leer y releer. Hay cosas que son más... A veces este juego con el sonido está más expuesto, otras veces está más encubierto. Yo creo que no complementa bien lo que estoy haciendo. Si bien yo suelo presentarme y hacer actuaciones en vivo, yo creo que tener un texto escrito era necesario y creo que he quedado muy contento. Y sin el apoyo de tantas personas hubiera sido imposible. Estoy tratando de vivir de la poesía, así que no tenía realmente otros medios para hacerlo. Bueno, aquí, entre otras colaboraciones, encontramos que el prólogo te lo ha hecho un tal José Ángel Maña, de la historia del crone. Ah, sí, lo hice porque coincidí con él en un evento en Barcelona y le gustó lo que dice, el modo de escribir. Entonces, bueno, se dio la posibilidad por ese lado. Así que yo estoy muy agradecido también, sí. Luego, ¿poesía cacofónica se puede definir de una forma más profunda o simplemente es el juego de la musicalidad, las aliteraciones? ¿Estás adentrándote en ese tipo de poesía? Bueno, realmente es lo que sale en este momento, es lo que sale de escribir. Ni siquiera es muy elegido, ¿eh? Es que es lo... Empecé a escribirlo en este estilo y naturalmente. Y ahora siento que tengo todavía cosas para decir de esta manera, cosas cercanas a todos que nos pueden mover a todos, movilizar en un lenguaje a lo mejor un poco artificial, porque en la vida cotidiana no hablamos así. Pero bueno, y la definición, ya lo que te decía. En definitiva, sí hay un juego de palabras y hay un juego con el sonido de las palabras, pero siempre yo creo que... O es lo que intento al servicio de un contenido, ¿no? Que no sea solo un mero juego sonoro, sino que estar diciendo cosas. Y eso es lo que intento. Es que lo curioso de tu poesía es que sonidos que aparentemente no van a ninguna parte o que son caóticos acaban encajando perfectamente y dándole un significado a cada verso, ¿no? Que es lo sorprendente, lo que a mí, por ejemplo, es lo que más me ha sorprendido. Leyendo este libro. Sí, yo a mí me encuentro... Entonces es un juego... Hallazgos del lenguaje. ¿Qué? ¿Cómo surge? Sí, sí. Algunas uniones son muy casuales y otras son más pensadas, pero tanto casuales como pensadas yo siento que cierran verdades. Sí. Más allá que... Entonces sí, me encanta encontrar esos... Entrar en esos vericuetos del lenguaje y encontrarme, por ejemplo, con palabras que son muy similares. Eso me encanta. Por ejemplo, encontrar palabras que son... que suenan muy similar, pero son opuestas, ¿no? Por ejemplo, si digo... Cielo, suelo. Cielo, suelo. Y son como opuestos, ¿no? Sí, y creo que en ese sentido eso expresa también el mensaje también que siento que quiero dar con mi poesía, que es como que somos una unidad, ¿no? Con lo bueno, lo malo, ¿no? Somos como... Digo por ahí que somos uniplurales, ¿no? Como una unidad plural. Entonces, que así como... Esto me voy a liar diciéndolo porque todavía no sé bien cómo explicarlo, cómo explicarlo, pero como que en la unidad de cada uno está todo y en la palabra también está todo. Como en la misma... En una palabra puede estar... Hay mucho más de lo que a simple vista podemos ver, ¿no? Sí. Es un recipiente cerrado, ¿no? Exacto. Digamos que está abierto a muchas posibilidades. Sí, sí, sí. Y tú te mueves en esas posibilidades, las manejas, las... En el equilibrio, ¿no? Porque es un continuo equilibrio, ¿no? El que haces ahí. Bueno. Muchas veces en la cuerda floja que parece que no va a salir nada de ahí, pero siempre surge algo. Sí, sí. Y es... El equilibrio. Yo ya estoy pensando equilibrio, hibrio, ebrio. Porque algunas cosas son medio ebrias. Algunas cosas son medio sobrias, ¿no? Hay mucho de sobrio y de ebrio también. Y el equilibrio se da... A veces algunas cosas son muy... Me voy muy a un extremo o después me voy a otro, trato... Y en eso también voy encontrando el equilibrio también, sí. Parece que no, pero sí. Y luego, por ejemplo, hay una poesía que a mí me encanta, que ya te lo he dicho, pero que dices que la lees muy poco y yo la he intentado leer y es que no consigo que me quede bien. La podrías leer que es que me encanta. O sea, esta me encanta. ¿Por qué yo? Porque yo... Porque esta siempre... Esta habla justamente de los absolutos. De los absolutos en las vidas de relación, ¿no? Cuando parece que se culpa toda una parte y otra no. Entonces puede decir uno todo ya vallado porque yo, todo ya abollado porque yo, todo demolido porque yo, nada de mi lado porque yo, todo reprimido porque yo, todo reprobado porque yo, todo, todo es un presidio. Como pongo aquí que dice, dice, mera enumerativa, cruento, recuento, lastimosa lista, autoconmiserativa, inventivo, inventario, porque eso, o ciclope, enciclopedia de tus cíclicos repudios. ¿No? Entonces la parte que dices tú es una parte que nunca hago. Es una parte preciosa. A mí es que me encanta. Porque viene toda... Porque es un poco también, tratas temas de desamor y no sé, le da ahí un puntillo. Sí, bueno, sí, hablo mucho de varios temas y el amor y el desamor están muy presentes. Y en esta segunda parte que nunca hago y que está aquí, esperando que la descubra quien quiera, dice, brumas, nos abruman, digo yo, ¿no? Como esta es la segunda parte, como el digo yo. Brumas nos abruman, digo yo, brillos nos subrayan, digo yo, noches nos estrechan, digo yo, luces nos enlazan, sieno nos asina, cimas nos asoman, sino nos aúna, sumas nos amasan. Yo que vi alo lila en mí, yo que vi sol azul en vos, yo que en mí cielo y suelo vi, yo que en vos cielo y suelo sos, yo que en mí verde y tinte gris, yo que en vos verde y vermellón, verme yo, es verme en vos y en él, verte a vos es verme, digo yo, ver del ser su par e impar verdad, ver su borde pardo y su bordo, ver del ser el verde en su verdad, verde ser es verse, digo yo, yo que en mí verde y tinte gris, es yo que en vos vi verde y vermellón, ver es verse en vos, en mí y en él, verde ser es verse, digo yo. Bueno, habla justamente de la unidad, de esto que te estaba diciendo, justamente ahí también. Y bueno, y para finalizar, Diego, quien te quiera encontrar, ¿dónde te pude encontrar? ¿en qué página web? ¿cómo te puedes seguir? poesiacacofónica.com, ¿hablo ahí? Hola, poesiacacofónica.com, Diego Mataruco, doble T, doble C, ese es el Facebook, está la página, el perfil, cualquiera de los dos, en Twitter, también por mi nombre, me encuentran, y me encuentran por ahí, por donde yo ande, donde yo puedo meter la nariz, y recitar, y pasar un buen rato, lo hago, así que estoy ahí abierto a, abierto a vertir mis palabras, mis palabras, que labro, y que después libro. Las Llam de poesía, por ejemplo. Las Llam de poesía, sí, hay muchas Llamas bonitas, bueno, ya vas a citar algunas, ¿no? Sí, voy a citar algunas, donde te pueden encontrar. Sí, los primeros, el primer miércoles de cada mes, también, en Potrislam, que generalmente estoy, pueden encontrarme, no solo a mí, sino a un montón de poetas, muy buenos, y, bueno, Diego, pues nada, hasta aquí ha llegado esta entrevista, encantado de haberte tenido por aquí, muchas gracias por invitarme, lo hemos disfrutado un montón, muchas gracias por invitarme, y que las palabras te lleven a donde quieres llegar. Muchas gracias. Bueno, y a continuación, en nuestra sección Poetas a pie de micro, hoy contamos con cinco minutos sobre la bocina, con nuestro poeta Luis García. Un poeta, para el que vestirse bien, es como, es, te tienes que vestir bien, como si te fueras a morir al día siguiente. Esto es Dandismo en estado puro, esto es Poesía 100%, Luis García. Pues si sabes lo malo que tiene esto de ser brumelista, que siempre le preguntan a uno si va de boda, y cuando les dices que no, la gente te dice, y entonces, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, elegante, preso del terciopelo, tapizado de hastío, forrado en celofán, ¿dónde vas, entre hábitos sin monje, pájaro sin cabeza, corazones en jaula? ¿Cómo vas a aguantar lo que te espera cuando pongas un pie fuera de ti? Elegante, sartén donde se fríen las pupilas, apaga tu paraguas, despliega ese color de tu lenguaje como un pavo irreal, pero certero, deja que nos deslumbre tu diestra oscuridad, porque das pena, elegante. ¿Se te ha rugado el tiempo? ¿Se te ha manchado el sol de los zapatos? ¿No hay ni una cucaracha que borde tu camisa? Ni siquiera estás solo. La soledad está tan llena que ya no cabe nadie más. ¡Ay, mi pobre elegante! Haces bien en odiarnos. Somos patitos guapos, gusanos en tu seda, vampiros en las venas de tu espejo. Somos la sílaba más triste de la palabra tú. Piérdete, elegante, eyaculado de ti mismo, preservativo de ti mismo, enciérrate en ti mismo, en tu cuarto de estar, hasta los huevos. O sigue como un clavo en el que nadie da. Y sí, a este elegante lo que le pasa es que a lo mejor no sabía que para lograr la elegancia de verdad lo que uno tiene que buscar es la esprechatura. Ese concepto definido por Castiglioni que se basa en lograr la perfección buscando adrede la imperfección. Pero claro, eso no es tan sencillo. Adredear no es tan sencillo. ¿Y qué esperaban? ¿Que ocho cochenta besos hoy sumen el amor? ¿Que se mueran las rosas en un San Carpe diem y etcétera? ¿Que las gorgonas no usen laca a estas alturas? Mejor adredear sin que se note, marcar la indiferencia. ¿Y es que el humo molesta a las hormigas? ¿Seré tonto? ¿Cómo pude olvidarme de apagar mi cigarra? Mejor adredear como quien no. Y es que tengo una edad para estas cosas. Me recorre el insecto del tiempo como un cuarenta y pies. Pero ¡ay, qué cosquillas! De todos los adredes, el tal cual. De todos los tal cuales, el descuido. Y dejar las palabras tiradas por el suelo como notas de jazz tras el lento estrictiz del piano. O echarlas a volar bien alto y que den vueltas en torno de las moscas como una mierda alada. Adredear, lo siento, es todo un arte. La belleza es un cuervo que se cría en los ojos. ¿Qué esperaban? Y los que desde luego no esperan nada son los gatos de Madrid. Pero ahí siguen. Los gatos de Madrid, dos veces gatos, tienen catorce vidas. Y sin embargo, las malgastan. Rondan el límite, existen por encima, como si los tejados fuesen sus posibilidades. Los gatos de Madrid son un artículo de lujo, un adjetivo del exceso, el único derroche que puede permitirse esta ciudad. Yo amo los gatos porque no hacen falta. Tan solo se pasean, roban lo blanco de los guantes o despegan un susto de la noche para hacerme otra piel. Yo amo los gatos porque cierran tarde. No son cárcel del humo. Habitan aquel tiempo en el que aún no éramos libres. Los gatos de Madrid son los últimos héroes. Tienen catorce vidas y siguen en sus trece, sin embargo. Y el que sigue en sus trece es uno de los que más admiro yo, que es mi querido amigo el demonio y que por eso tiene una estatua en mi querido parque del Retiro. ¿Cómo se esculpe un ángel caído? Ante un bloque de mármol hay cinceles que olvidan de repente su impotencia. Momentos que se yerguen poco a poco y muestran una historia larga y dura. Interrogantes que de pronto se enderezan y nos parecen signos de tiesa admiración. En un bloque de mármol se penetra tomando la viagra del oscuro. Y cuentan que también tú te atreviste, te alzaste frente al todo aunque tu luz aún se apellidaba de belleza. Y cuentan que escogiste dar un salto desde el cielo a Madrid por llevar la contraria. Ángel entre las ratas por fortuna no somos como tú habló Don Tú acepta con mayúscula el retiro y mi ciudad por fin se sintió salva y sana como dicen que es la envidia. en un bloque de mármol cabe el tiempo la ley de gravedad lo archiseguro que no se puede ya caer más alto. Tu propio pedestal es tu castigo. Y ya que hablamos de tanto castigo yo creo que llega el momento de relajarnos un poquito porque ha llegado la hora de emborracharse. Los pasos del borracho son distintos. Un astemio camina por el agua y en el agua se hunde aquel que duda así que los astemios hombres de poca fe beben para olvidar. Los borrachos caminan por el tiempo han de beber tan solo para ser olvidados. Los borrachos encierran mensajes en botellas y las arrojan lejos. Su voz navega desde el mar a la penumbra se pierde en la tormenta de los siglos naufraga en lo más hondo de la noche pero de vez en cuando da la vuelta al mundo y regresa a su punto de partida. Entonces unos labios de mujer pronuncian eso ya me lo habían dicho antes. La mujer no mintió los borrachos no mienten yo jamás mentiría pero nunca os fíéis de la verdad. La verdad tiene un color de cada ojo es un arma cargada por un ángel y nos apunta para que nazcan varios pájaros de un tiro. ¿Qué sueño se ha secado al odio de la lumbre? ¿Por qué se dan la mano la muerte y las barajas? ¿Quién sufre más de luz? Los corazones ebrios carecen de respuesta pero ven doblemente y se arrancan los noes para formar de nuevo aquella flor vital como el pecado. Entonces amanece sangre de cisne bostezar de dioses silencio de sirenas y aún se puede oír a los borrachos porque su desnudez lo arropa todo porque ya el sol anuncia un viejo día porque es la hora de cantar derrota y los borrachos cantan porque no queda más suicidio que vivir. y por último ya que nos hemos emborrachado cojamos la góndola y marchémonos a mi ciudad favorita que es como no Venecia escribir de Venecia es caer en sus puentes ascensores parados en el último beso en góndolas que crecen como cóncavas sombras como restos de un fúnebre banquete como oscuras rodajas de sandía sobre un mantel de agua escribir de Venecia forma parte de un juego cuando tanto silencio no te deja dormir y hay parejas amándose al calor de alguna heladería y hay máscaras que miran a la muerte porque jamás podrán darle la espalda escribir simplemente es entrar en el juego y parece obligado poner oh en el poema y decir oh Venecia borracha serenísima cerradura de bronce por donde el mar espía niña que se suicida con su pistola de agua ópera de burbujas cadáver de sirena oh Venecia ciudad enferma de palacios burdel del que no tengo ni cortesana idea camiseta de rayas presidiaria de un sueño oh corazón que aún posas desnudo por si Tiziano te retrata escribir es el juego hablar sobre mojado llover sobre Venecia y Venecia sacaba es la estrella de mar que mi mano deshoja no me quiere y me quiere escribir era el juego ¿qué más da la respuesta? bueno Luis pues a continuación vamos a dar paso a la agenda poética de poesía en Madrid empezamos hablando el próximo jueves 20 de noviembre a las 8 horas en la casa de la cultura Carmen Conde de Majadahonda tendrá lugar el acto de entrega del premio de poesía Blas de Otero al poeta Luis Miguel Rodrigo González por su obra de poesía urbana Mala Letra ante todo Luis Mi darte la enhorabuena por el premio y esperamos verte pronto en show de rimas en el bar librería vergüenza ajena todos los jueves a partir de las 9 y media sin faltar a su cita desde hace un año el poeta Pepe Ramos nos presenta la llan de poesía sin vergüenza puedes acudir puntual a la cita comprar y leer un libro tomarte una caña escuchar al poeta invitado y en definitiva pues pasártelo bien también puedes leer alguna de tus poesías y pasártelo mejor todavía también todos los presentes tararean la la música del programa y bueno se crean momentos bastante divertidos y luego el primer miércoles de cada mes y el siguiente creo que toca vamos toca ya el día 3 de diciembre a las 9 y media Poetris Lal Madrid organiza la sala intruso su mensual llan de poesía abre todas las sesiones con un poeta invitado y a continuación se da paso a 12 poetas elegidos al azar por un sorteo leen durante 3 minutos 1 o 2 poemas más o menos y como siempre pues el público decide puntúa y se decide el ganador y bueno reseñar también la página web de Diego Matarruco que él ya también lo ha dicho antes poesiacacofónica.com su libro Soliloquios de Loco y bueno a Luis García lo podemos ver en en las llans de poesía en Sidecar efectivamente efectivamente sí ya que estás mencionando lo de poesía en Sidecar yo no me puedo dejar irme de aquí sin decir y mencionar el próximo recital de Sidecar porque va a ser muy especial porque en él intervienen muchachos de la asociación de Argadini que son muchachos con síndrome de Down entonces yo creo que va a ser un recital bastante especial en definitiva acompañados por miembros del Sidecar entonces invito a todo el que quiera acudir a que esté allí el 4 de diciembre en Libertad 8 a las 7 y media pues ahí queda lanzado el guante quien quiera asistir pues que se pase por allí que se tome una cañita y pues que de paso pues vea este espectáculo poético pues tan entrañable y con tan buena poesía en definitiva que es de lo que se trata bueno pues hasta aquí ha llegado Show de Rimas espero que os haya gustado y os hayáis entretenido con estos dos grandísimos poetas y os emplazamos para el siguiente programa así que rescatar la poesía allí donde se encuentre nos vemos hasta pronto ¡Gracias! Gracias.